Estoy seguro, agarraron y hicieron una raza que les sirviera a ellos. Hicieron la raza humana. Pero toda esta teoría que les estoy diciendo se contrapone con la congregación de la Iglesia de Darwin y el sistema imperante en el mundo que se piden acá, necesitan de prueba a García. ¡Un aplauso para Miguel Farradizo! ¡Bien! 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 Todo esto de la gente que habla y todo eso... No, que me escuchaste. La teoría de Darwin, no lo acepto. No importa nada. Con todos los animales que no tienen otra región. cuando llega el hombre, No importa nada. ¡Bien! Te enteras... ¡Bien! Elsa, con los amigos, ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, lo tengo que decir! ¡Bien! ¡Bien! Lo que me hicieron la música... ¡Bien! ¿Él es el Chiquito? Sí. ¿No, ¿no? Pero en la naturaleza... ¡DAREN que el Network! ¡Bien! ¡PAREN que el Chiquito... Recuerdos del futuro... Un poco más alto.